¿Yuta? ¡Feliz cumpleaños! Es una promesa. Nos casaremos cuando seamos mayores, ¿vale? ¡Feliz ambulancia! ¡Yuta! Nos casaremos cuando seamos mayores, ¿vale? La maldición que te aflige. También podría usarse para salvar a otros. No quiero hacer más daño a nadie. Aprende bien a usar su poder. Ya te has rendido una vez, pero aún estás a tiempo. Este no es un lugar para alguien maldito. En fin, tened cuidado de no morir. Para romper tu maldición, debes entender las maldiciones. ¡Rica! ¿Para qué has venido a la escuela? ¿Qué quieres obtener? ¿Qué quieres lograr? Rica. ¿Sí? Préstame tu fuerza. Pero no hay peor maldición que el amor. Te aplastaré yo mismo. ¡No podréis mal! ¡Ayuda! Os maldeciremos con absoluta libertad. ¡Sal... ¡Rica!